Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendecimos al Señor nuestro Dios, porque es bueno y para siempre es su misericordia. En Él, te bendecimos y bendecimos a los tuyos, a tu familia, y oramos a Dios para que, por medio de la palabra, pueda llevar a tu corazón su propósito y pueda el Señor iluminarte, guiarte, despertar en ti todo lo espiritual. Que Él cumpla su propósito en ti y en tu casa, y te bendiga. Nosotros, tus hermanos, del Amanecer de la Esperanza, te saludamos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la palabra de Dios. Amados, la porción bíblica se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 23, los versículos 35 y 36. Y dice así, Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? Ya sabemos que todo el capítulo habla esta alegoría del Señor. Estas dos mujeres que representan los dos reinos de Israel, el reino del norte y el reino del sur. El Señor, por más de seis meses, nos tiene estudiando acerca de la dispersión. Estamos hablando de que la dispersión vino como consecuencia de haberse olvidado de Dios. Y Dios aquí dice que dar las espaldas a Él es lo mismo que olvidarse de Él. Y hemos estudiado los diferentes textos que habla la Biblia de que usa esa expresión, dar la espalda o las espaldas a la palabra de Dios y a Dios. Y estudiamos que es cobardía, que es traición, que es perfidia, que es ingratitud, etcétera, etcétera. Hoy voy a añadir algo más en el tiempo que me resta. Quiero que vengan conmigo al Salmo 50. Voy a leer el versículo que tiene que ver con el tema y después leo para que entiendan. Versículo 17 dice, Ese es el texto que me lleva a ese Salmo. Pero voy a estudiar el Salmo con ustedes porque leyendo el Salmo vamos a poder sustraer enseñanzas que están muy afines con el contexto que hablamos y también con todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Porque la palabra de Dios es increíble, es la misma palabra. Aunque estos hombres de Dios se creyeron en tiempos diferentes, pero ¿cómo armonizan? Esa es una evidencia de que Dios habló por medio de ellos porque todos dijeron lo mismo. Comenzamos con el versículo 1 y dice, El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra. Aquí van a ver que Dios entra en juicio con su pueblo. Y entonces, Él se identifica como el Dios de los dioses. Jehová ha hablado y convocado a la tierra. Y dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Dios está llamando la atención, está hablando como rey, como juez, como autoridad suprema del universo y de la tierra. Y está llamando a toda la tierra a que le preste atención porque lo va a juzgar. Por eso habla de los cabos de la tierra. Donde nace el sol en el oriente hasta el occidente, donde se pone el sol. Escuchen lo que va a decir Dios. Porque ha convocado a la tierra. Y dice el 2. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Ahora, ¿por qué Sion? Porque en Sion estaba el templo donde estaba la presencia de Dios. El lugar de su habitación, como dice otro salmo. Sion, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Amén, Sion llega a ser el lugar de su morada. Donde Dios puso su nombre, sus ojos y su corazón. Por eso Dios cuando convoca la tierra. Desde el oriente hasta el occidente. Lo hace desde Sion. Desde su pueblo. Donde Él puso su morada. Y dice el versículo 3. Vendrá nuestro Dios. No callará. Fuego consumirá delante de Él. Viene a juzgar. Y llama a la tierra y al cielo. Y los convoca a todos. Para que todos sepan lo que Él va a hacer. Porque va a entrar a pleitear con su pueblo. Y dice vendrá nuestro Dios. Y no callará. Fuego consumirá delante de Él. Y tempestad poderosa le rodeará. Fíjense. Porque va a juzgar. Dios cuando Dios juzga. Se convierte en fuego consumidor. Así como hizo en el Sinaí. Cuando manifestó su presencia. Relámpagos. Truenos. Sonidos de trompetas. Todo eso era para que Israel se intimidara. Y temiera. Porque como no tenía corazón. Para creer. Todavía no lo habían recibido. Dios dijo. Yo he descendido de esa manera. Para que ustedes me teman. Teman a mi majestad. A mi grandeza. Por eso dice vendrá nuestro Dios. Y no callará. Fuego consumirá delante de Él. Y tempestad poderosa. Les rodeará. Y dice el 4. Convocará a los cielos de arriba. Y a la tierra. Para juzgar a su pueblo. Está llamando. A los que habitan en los cielos. A los que habitan en la tierra. A todos. Que vengan a ver el juicio. Dios. Va a pleitear. Va a pelear contra su pueblo. Va a juzgar a su pueblo. Va a confrontar a su pueblo. Y dice. Versículo 5. Juntadme mis santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ah. Juntadme a los santos. A los que tienen. A los que. A través de un sacrificio. Hicieron un pacto conmigo. Si ustedes. Se recuerdan. Hacen memoria. Hay varias cosas. Que Dios. Que están relacionadas. Con este mensaje de la dispersión. Y el principal es el pacto. Nos detuvimos en el pacto. Cuando los sacó de Egipto. Los redimió. Hizo un pacto. Yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Y lo que Dios reclama de su pueblo. Es que violaron el pacto. ¿Por qué? Porque adoraron otros dioses. Porque dieron. Su intimidad. Y su corazón. A dioses ajenos. A dioses falsos. Y fueron infieles. Porque. Olvidarse de Dios. Es. Ser desleal. Ser infieles. Y es por la violación del pacto. Dios hace alusión. Por eso llama. A los que. Están en pacto con él. A sus santos. Y dice. En el versículo 6. Y los que. Dice aquí. Y los cielos. Declararán. Su justicia. Porque Dios. Es el juez. Ahí la palabra juez. Tiene. Una doble connotación. Es juez. Y también es rey. Quiere decir. Que está juzgando. Como rey. De su pueblo. Rey de toda la tierra. Rey del universo. Como el que tiene autoridad. Para juzgar. Entonces. Él. Él dice aquí. Los cielos. Declararán su justicia. Porque él es. Un Dios justo. Y se sentó en el trono. Trono de justicia. Que tiene como cimiento. La verdad. Y va a juzgar. A su pueblo. Entonces. Versículo 7. Hace un llamado. Y dice. Oye. Pueblo mío. Y hablaré. Oye. Pueblo mío. Y hablaré. Este salmo. Fue escrito por Asaf. Era uno de los. De los salmistas. Un profeta. Que también profetizaba. La orden del rey. De rey David. Aunque algunos salmos. Que se le atribuye a Asaf. Por alguna razón. No se sabe. Porque fueron escritos. Mucho tiempo después. Quizás porque eran hijos de él. O alguien que se llamaba también así. Descendiente de él. No sabemos. Pero. Eso no importa ahora. Los cielos declararán. Su justicia. Porque Dios es el juez. El 7. Oye. Pueblo mío. Y hablaré. Escucha Israel. Y te significaré contra ti. Yo soy. Yo soy Dios. El Dios tuyo. Acuérdense que el pacto es. Yo seré tu Dios. Y tú serás mi pueblo. Por eso Dios dice. Oye. Pueblo mío. Mío eres tú. Yo te engendré. Te puse nombre. Yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Le dice Dios. A Israel. A través del profeta Isaías. Aquí dice. Pueblo mío. Escúchame que yo voy a hablar. Testificaré contra ti. Voy a litigar. Voy a juzgar. Yo soy Dios. El Dios tuyo. Y escuchen. No te reprenderé. Por tus sacrificios. Ni por tus holocaustos. Que están continuamente delante de mí. Oigan bien. Yo no se voy a reprender por tus holocaustos. Tus sacrificios que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros. Ni machos cabrillos. De tus apriscos. Porque mía es. Toda bestia del bosque. Y los millares de animales. En los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos. Me pertenece. Que estaba Dios diciendo. Y dice el 12. Si yo tuviera hambre. Yo no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo. Y su plenitud. Lo primero que Dios. Reprocha. De su pueblo. Y juzga. Es su adoración. Que en este caso. Era engañosa. Era mal motivada. Si ustedes se recuerdan. Cada vez que Dios. Reprendió a su pueblo. Y. Lo culpó. De haberse olvidado de él. Él y darle las espaldas. Como hemos estudiado. Por todos los meses. Ya ustedes saben. Que. El. El problema central. Era la adoración. Porque. Me detuve a hablar. Que la adoración es. Como la relación sexual. Entre los esposos. Es la intimidad. Y así lo presenta Dios. Y. Y así como. En un pacto matrimonial. El cuerpo de la mujer. Es del hombre. Y viceversa. El cuerpo del hombre. Es de la mujer. Y no. Y no se debe dar el cuerpo. A ninguna otra persona. Que no sea los dos. Cuyas vidas. Están pactadas. Pues Dios le dice. Al Señor. Tu Dios. Solo adorarás. Y solamente. A él. Servirás. Y solamente. A él. Temerás. Y solo él. Seré el objeto. De tu adoración. Amén. Y Dios dice también. Y yo. Seré tu Dios. El Dios. Tuyo. Tú eres mío. Y yo soy tuyo. Si se dan cuenta aquí. Otra vez. Por eso leí el texto. 17. Que es el que habla. De darles. Las espaldas. A la palabra de Dios. Para que vean. En el contexto. Que habla de la adoración. Y aquí habla de la adoración. Mal motivada. Dios dice. Yo no te voy a reprender. Por tus sacrificios. Atención. ¿Cuántas veces les he dicho a ustedes. Que el problema no está en la ofrenda? ¿Cuántos dijeron. Que esta pandemia vino. Y que Dios sacó. A la iglesia de su lugar. Por las ofrendas. No mis amados. Perdónenme lo que diga. Cuando la ofrenda. No agrada a Dios. Es porque el corazón. Ya no lo ha agradado. Dios rechazó. La ofrenda de Caín. No por la ofrenda. Caín. Caín le dio a Dios. Lo mejor. Porque era agricultor. Y trajo lo mejor del campo. El problema no estaba en la ofrenda. El problema estaba en el corazón de Caín. Y Dios mira el corazón. Y después mira la ofrenda. En este caso. Dice Dios. Yo no te estoy reprendiendo. No te estoy juzgando. Por los holocaustos. Que tú traes delante de mí. No. No es por eso. Si yo tuviera hambre. Yo no te lo dijera a ti. Yo no. Yo no. Yo no me alimento. De la carne. De tu holocausto. Que tú quemas. En el altar. Yo no mitigo mi sed. Con la sangre de los animales. Yo soy el dueño. De todos los animales. Del campo. Así que cuando tú vienes. A sacrificarme una vaca. Y esa vaca es mía. Me vienes a sacrificar un toro. Ese toro es mío. Todo lo que tú traes. Del campo. Como ofrenda. Todo eso es mío. Yo no necesito. Que tú lo traigas. Si quiero. Yo. Tomo. Del campo. Lo que yo quiero. Pero yo no te estoy reprendiendo. Por eso. Yo. Por lo que dice. Ahí se deduce. Que Dios. Está reprendiendo a Israel. Porque ellos. Estaban adorando. A Dios. Para que Dios. Para que Dios. Los aplaudiera. Para que Dios. Los felicitara. Como el que quiere hacer un favor a Dios. Eso es muy común. En los adoradores. Pensar. Que cuando adora. Le están haciendo un favor a Dios. Como que Dios dice. Ay. Ay. Necesito. Que tú me quemes un animal. Ay. Porque. El olfato. Amamos. Miren. No hay nada más desagradable. Que el olor. A menos que usted no piense. Como un argentino. Que quiere. Que está pensando en el asado. Pero. Si usted no se va a comer la carne. Y usted lo que piensa. Es que ve el olor de la carne. Eso no. Es agradable. Porque es apetitosa. Para comérsela. Pero en el caso de Dios. Que no come esa carne. No es por eso. Que Dios se agrada. De los holocaustos. No hay una cosa. Más terrible. Mis amados. Que ir a un altar. En aquellos días. A veces. Cuando había una fiesta. Miles y miles de sacrificios. La sangre rodaba. Y esos animales. Gritando. Cuando. Cuando los mataban. Eso no tiene nada de agradable. Absolutamente. Nada de agradable. Pero peor es el que viene. El que viene. A querer comprar a Dios. Se sobreentiende. Que cuando usted adora. Usted quiere. Alagar a Dios. Usted quiere. Agradar a Dios. Usted quiere. Expresarle gratitud. Respeto. Honra. Y no lo contrario. Usted no adora. Para que Dios lo respete a usted. Usted no adora. Para que Dios lo felicite a usted. Usted no le está haciendo un favor a Dios. Cuando usted adora. Y eso es muy común. Damos los diezmos. Y pensamos. Que le estamos haciendo un favor a Dios. Cuando Dios es mía. Esa es la plata. Mío es el oro. De Jehová es la tierra. Y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Yo soy el dueño de los animales del bosque. Que tú me puedes traer que no sea mío. Todo es mío. ¿Por qué tengo que felicitarte? ¿O tú adoras para que, para que yo te agrade, para que yo te agrade a ti o para tú agradarme a mí? Tú adoras para honrarme a mí o para que yo te honre a ti. Cuando la adoración tiene ese espíritu de querer. Ganarse la felicitación de Dios. Los aplausos de Dios. Creyendo. Que le estamos haciendo un favor a Dios. Ah, yo vengo a la iglesia. Yo hago un sacrificio. Yo viajo dos horas para estar acá. Agrádate Dios conmigo. Señor, yo he sido fiel en los diezme y las ofrendas. Señor, yo predico. Señor, yo estoy orando por treinta años. Oye, Dios no nos necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Amén. Y si el Señor sacó a la iglesia de los lugares de adoración. Y la mandó a la dispersión. No era tanto por la forma de culto. Sino por la motivación de los adoradores. Dos veces aquí. Fíjense. Voy a decir esto así como el espíritu me guíe. Dos veces. Miren ahora lo que sigue. Dice. Dice el doce. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabrillos? ¿Yo bebo sangre? ¿Yo como carne? ¿Qué tú crees? ¿Que yo me alimento con tus ofrendas? ¿Con tus sacrificios? ¿Que me estás comprando? Se sobreentiende que el adorador con su ofrenda quiere tributar. Hermanos. Ofrenda es una dádiva de tributo a Dios. ¿Una qué? El que adora viene a tributarle gloria, honra, alabanza, acción de gracias, reconocimiento a Dios con su ofrenda. La ofrenda es un medio para lograr el fin, darle culto, darle alabanza, darle exaltación, darle ponderación, darle reconocimiento a nuestro Creador, Sustentador, Juez, Rey y Padre. Pero esto posiblemente sea el problema más serio de la adoración en el mundo y en la historia. Especialmente en la religión se enseña mucho que Dios se alimenta con nuestros cánticos. Que cuando estamos cantando Dios está, ay nunca había escuchado una música como esa. No mis amados, en el cielo hay millones de seres que nunca han desentonado desde la eternidad. Música perfecta. La tuya, perdóname, por linda que sea. No se parece. Job dice, hablando de los ángeles. Tú, ni aún en tus santos, en tus ángeles, tú confías. Quiere decir, que aunque las alabanzas de los ángeles son perfectas, Dios no se alimenta con las alabanzas, ni la adoración de sus criaturas. Porque sobreentiende que Dios es el supremo, el grande, el poderoso, el excelso, el sublime, el perfecto, el bueno, el justo, el verdadero, el compasivo, el redentor, el salvador, el proveedor. Él es el todo. Él es el todo. Y cuando le adoramos, le queremos reconocer en cualquiera de sus aspectos ya mencionados. En otras palabras, el que tiene ese espíritu, el que tiene ese espíritu, no viene a adorar a Dios, sino que quiere con su ofrenda que Dios le adore a él. Guau, que yo dije, el que viene con esa actitud que es tan común, no viene a adorar a Dios, sino que trae una ofrenda para que Dios le adore a él. Ahora, a mí me llama mucho la atención, pero voy a hacer así porque el tiempo avanzó. Escuchen, yo siempre que leí este Salmo, yo no entendía el versículo 14, ni el último versículo lo entendía. Le voy a explicar por qué. Desde que Dios comienza el juicio aquí, que es del versículo 7 hasta el versículo, diríamos 14. No, hasta el 13. Del 7 al 13, ahí es que Dios enjuicia a su pueblo por causa de la adoración. Y el versículo que dice, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y yo dije, bueno, ¿pero qué es esto? Después que lo reprende, le habla que yo no te voy a reprender por los sacrificios que tú traes siempre, sino porque tú crees que me estás haciendo un favor a mí y tú quieres que yo te adore a ti por lo que tú haces. En vez de felicitarme a mí con tu ofrenda, tú quieres que yo te felicite a ti por tu ofrenda. Pero ahora dice, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dejen este versículo ahí, lo voy a explicar al final. Y ahora entra Dios y ya no habla de adoración, habla de la conducta moral del pueblo. O sea, ya no tiene que ver con adoración. Ahora, los versículos que siguen, Dios ahora enjuicia a su pueblo por el aspecto moral. Y miren lo que sigue diciendo. Vamos a pasar por el 14 y el 15 para volver al final. Dice el 16. Pero al malo dijo Dios, ahora va a juzgar Dios a los malos. Juzgó a los adoradores, ahora va a juzgar a los malos. Pero los malos son los malos adoradores también. Escuchen. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces a la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¡Wow! Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Óyeme. ¿Qué derecho? ¿Qué autoridad? ¿Cómo te atreves? A tomar mi santa palabra en tu boca. Para hablar de ella. Para predicar de ella. Para enseñarla a ella. Lo que me ofende de tu adoración es que tú crees que con tu adoración vas a lograr que yo te adore a ti. Pero ahora, con relación a mi palabra, a mis mandamientos, a mis leyes, a mis preceptos, a mis juicios. ¿Cómo te atreves a tomar en tu boca mi palabra? Yo voy a parafrasear. Yo no te reprendo por tu sacrificio que tú traes, sino por el espíritu de tu adoración. Ahora dice Dios, yo no te reprendo porque tú tienes la palabra mía en la boca y tú hablas de ella y tú enseñas de ella. Yo te reprendo porque tú hablas de ella, pero tú no la vives. Y es una burla tener la palabra mía en la boca y vivir contrario a mi palabra. Miren lo que sigue diciendo para que vean que es verdad. Dice el 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablas de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y veías al ladrón y tú corrías con él. En otras palabras, cuando veía con un ladrón, se robaba algo. Decía, dame la mitad a mí. Comparte el robo, el botín conmigo. Pero estoy enseñando el mandamiento. No robarás, pero corro detrás del ladrón. Pero no para someter a las autoridades, sino para que me dé la mitad de lo que se robó. Escuchen. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Y cuando veías a un adúltero, en vez de reprenderlo, pues tú decías, oye, ¿por qué no me doy a un lado en la cama también? Para yo hacer lo mismo que tú. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Imagínense. Tomabas asiento y hablabas con tu hermano. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Se lo puede aplicar a los hermanos de la iglesia. Pero está hablando aquí de la familia. Ni siquiera había lealtad con el hermano en lo natural. Pero se puede aplicar a los hermanos de la iglesia. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. O sea, te acomodabas, te sentabas para hablar de tus hermanos. Murmurar a tus hermanos. Robo, engaño, mentira, adulterio, deslealtad. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Escuchen. Vuelvo al versículo 17. Que está como el queso en el sándwich, en el medio. Hay dos juicios. El juicio, reprensión por causa de la adoración. Y reprensión por causa de la vida inmoral. Deshonesta, desleal, infiel. Y en el medio está lo que explica el 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Les he enseñado, en los diferentes últimos domingos, hemos estudiado esa expresión, echar atrás a las espaldas. Hemos dicho que es olvidarse de Dios, que es como Efraín, dar cobardía, dar la espalda, no atreverse a tener valor, de ponerse de parte de Dios. Hemos hablado de que es traición, de que es infidelidad, de que perfidia, de que es ingratitud. Es ingratitud porque Dios que es tan bueno, tan generoso, tan perdonador, que por tantos años ha estado ahí con nosotros. Y le damos la lealtad a nuestro yo, a nuestra carne, a nuestros placeres y a otras cosas. Y le damos la espalda a Él y dejamos de honrarlo como es debido. Pero aquí ahora, aquí dice, 17, pues tú aborreces, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Aborrecerla, la corrección. Si usted interpreta esto literalmente, usted lo va a rellazar como exhortación para su vida. Pues no, no, yo nunca voy a, me voy a rebelar contra el consejo, yo nunca me voy a enojar por la corrección. Dios aquí a su pueblo Israel, lo está reprendiendo, lo está juzgando, porque según Dios le han dado la espalda en este contexto. Porque tanto en su adoración, mal motivada, engañosa, como su vida hipócrita, que de labios honra a Dios y habla mucho de su palabra, pero vive contrario a esa palabra, de tal manera que aborrece la exhortación de Dios. Es una palabra muy fuerte, aborrecer. Por aborrecer no simplemente es enojarse con una actitud negativa, no. Puede ser una actitud pasiva. Pero correr tras el ladrón, participar del adulterio, participar del engaño, siendo desleal a la familia, tanto a la familia espiritual como a la natural, con la murmuración, con la crítica. Todas esas cosas ofenden a Dios y según Dios es dar la espalda. Y aplicando, yo creo, que parte de la causa por la cual Dios sacó a la iglesia del lugar de adoración, si vamos a buscar la respuesta en la Biblia, como hemos hecho por seis meses, pues entonces yo entiendo que nuestro pecado ha sido, que nuestra adoración, estoy hablando de la iglesia en general, no de nosotros solamente, que la adoración ha sido engañosa y que hemos tomado la palabra de Dios en vano en nuestra boca para mentir, para engañar. Y según Dios, todo eso se resume en aborrecer, aborrecer las palabras de Dios. Y no sé si me comunico a decir que nosotros interpretamos que aborrecer es que si alguien me viene a aconsejar y yo me voy a enojar con la persona. No necesariamente es así. Hay rebeliones pacíficas. Hay personas que están rebeldes y ni hablan, ni hablan. Inclusive usted puede estar rebelde contra el consejo y la corrección de Dios, como dice ahí, aún aborrecer la corrección, sin manifestar una actitud, diríamos, hostil, simplemente con la indiferencia. Porque muchas veces, por simulación, por hipocresía, queremos dar la impresión de que amamos la palabra de Dios, que tenemos un compromiso con la palabra de Dios, pero como dice acá, ¿por qué Dios dice? Dice a Dios, ¿por qué toman mi palabra en la boca? El enojo de Dios, oigan bien aquí, el enojo de Dios en el primer aspecto de la adoración, no es los sacrificios que traen, sino la motivación de su adoración. Y aquí, no es que hablan de la palabra de Dios, sino que a Dios le es un insulto, que alguien hable de su palabra, enseña la palabra, y su vida es totalmente contraria a lo que estoy enseñando, a lo que profeso. Si ustedes, pueden ustedes ver como yo estoy mirando, porque el Dios del cielo aquí, llama, convoca a la tierra, desde que nace el sol hasta donde se pone, lo hace de excepción, para darle autoridad, en el lugar donde él mora en la tierra, manifiesta, se manifiesta con fuego consumidor, y habla con autoridad, como el juez de toda la tierra, para pleitear contra su pueblo, y tiene dos cosas que arrepender a su pueblo, y dice, yo no te arrependo por la ofrenda, sino por tu actitud, y tu motivación, en vez de adorarme a mí, tú quieres que yo con la ofrenda, yo te adore a ti, pero el otro enojo que tengo contigo, que interpreto que tú le has dado la espalda, a mis palabras, es, me ofende que tú tomes mi palabra en tu boca, cuando tú no solamente robas, en vez de tú reprender, y detener al ladrón, tú corres detrás de él, y en vez de tú detener al adúltero, tú haces lo mismo, tú participas con él, y dice que tú te sientas, y te acomodas, para murmurar a tu propio hermano, siendo desleal, aún a tu familia, cuando yo te he enseñado, fidelidad y lealtad, y dice el 21, estas cosas hiciste, y yo, y yo he callado, pensabas, por mi silencio, que de cierto estaría yo como tú, porque muchas veces, cuando Dios se calla, pensamos que Dios se está aprobando, pero muchas veces, el silencio de Dios, es como nos pasa a nosotros, a veces preferimos no hablar, justamente, yo no quiero ni hablar, tú dices, porque si hablo, voy a manifestar toda mi indignación, y prefiero callarme, el silencio de Dios, con respecto a la iglesia, por tantas décadas, no es que Dios aprobaba, o consentía, era todo lo contrario, como le dijo Dios a Moisés, mira voy a mandar el ángel, ve con el pueblo, yo me quedo, me puedo enojar de tal manera, que lo voy a consumir, y por amor a ellos, no quiero ir, no, el silencio de Dios, no necesariamente, esa aprobación, pero el pueblo pensaba que sí, escúchame lo siguiente, oye esta revelación, de la misma manera, que cuando tú estás contento con Dios, satisfecho con Dios, agradecido, impresionado por el amor de Dios, que tú no puedes dejar de adorar, y tú danzas, y saltas, y lo expresa, y lo celebra, de la misma manera, hace Dios, cuando está contento contigo, no puede callar, y dice, este es mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, y Dios no se calla, cuando está contento contigo, amén, Dios es expresivo, de una u otra manera, te va a hacer saber a ti, va a hablar de alguna manera, para decirte, estás haciendo bien, estoy contento contigo, tus oraciones, y tus limosnas, han llegado a la presencia de Dios, como dijo el centurión, pero te responderé, he callado, pero te responderé, y las pondré, entiendo que sus palabras, a las cuales el pueblo, le dio las espaldas, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos, en otras palabras, tú tomaste la palabra, y de allá hacia atrás, yo he guardado silencio, y tú interpretas, que mi silencio, es que yo estoy de acuerdo, yo te voy a reprender, pero voy a tener misericordia de ti, porque Dios es bueno, y voy a tomar, las palabras que tú tiraste detrás, y las voy a poner frente a tus ojos, para comprometerte, una vez más, con mi palabra, con mi pacto, que tú, que es tu seguridad, es tu bien, y es tu vida, dan un aplauso al Señor, aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, Él guarda silencio, Él manifiesta su reprensión, Él juzga a su pueblo, pero siempre tiene misericordia, se enoja por un rato, pero su misericordia, dura toda la vida, y ahora viene y dice esto, entendete ahora esto, los que os olvidáis de Dios, ahí ve la palabra, me diste la espalda, te olvidaste, esa es la misma cosa, oigan esto, dice, entendete ahora esto, los que os olvidáis de Dios, que es lo que hay que entender, yo escribí aquí, necesitan entender, que el silencio de Dios, no es de ninguna manera, aprobación o indiferencia, necesitan entender, que Dios, se complace más, en la obediencia, que en los sacrificios, necesitan entender, que al Señor, se le agrada en el corazón, y que lo externo del culto, solo le complace, cuando el corazón del adorador, es recto e íntegro, delante de él, Dios aborrece, la religión ceremonial, ritual, externa, es mejor, que no haya ofrenda, pero hay un corazón, íntegro, delante de Dios, porque en los íntegros, es hermosa la alabanza, da un aplauso al Señor, amén, 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 ahora, entro a la parte final, a la parte final del mensaje, noten ustedes, que la primera reprensión, o juicio, tiene que ver con la adoración, desde el versículo 7, hasta el versículo, hasta el versículo, diríamos, hasta el versículo 15, no, no, hasta el versículo 13, del 7 al 13, es adoración, el 14 y el 15, es un llamado, que Dios hace, que voy a hablar, desde la hora, pero de 16, hasta el 22, tiene que ver, con la conducta moral, del pueblo, ahora, ambos juicios, tanto el de la adoración, como el de la vida moral, terminan de la misma manera, voy a leer, el 14, y el 15, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos, al altísimo, invócame en el día, de la angustia, te libraré, y tú me responderás, eso dice, en cuanto a la adoración, ahora miren, en cuanto a la vida moral, versículo 23, dice, el que sacrifica, alabanza, me honrará, y al que ordenare, su camino, le mostraré, la salvación de Dios, ahora, Dios, eso es lo hermoso, de Dios, Dios, no solamente juzga, y reprende, sino que Dios, da una oportunidad, de restauración, y dice la solución, en otras palabras, la solución, para una ofrenda, y una adoración, engañosa, Dios dice, el 14, sacrifica a Dios, alabanza, paga tus votos, al altísimo, e invócame, en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás, ahora, yo le, siempre que leía, este, este, este salmo, yo decía, pero, ¿por qué Dios, después que reprende, así está invitando, a que, Israel, le ofrezca, un sacrificio, de alabanza, y pague los votos, porque, le digo, ¿qué es esto? y saben ustedes, por años, me rompí la cabeza, y anoche, antes de acostarme, que estaba, estudiando, meditando, un poquito antes, acostarme, el Espíritu, me iluminó, y me hizo entender, por revelación, por qué, qué quiso decir Dios, y escuchen ustedes, porque aquí está para mí, la gloria de este mensaje, escuchen esto, mis amados, primeramente, tenemos que entender, lo que significa, sacrificio, de alabanza, voy a estudiar, voy a estudiar con ustedes, brevemente, lo que significa, sacrificio, sacrificio de alabanza, muy bien, la palabra alabanza, en hebreo, es la palabra, toda, brevemente, significa, extensión, de la mano, por implicación, significa, aprobación, se traduce, adoración, específicamente, de coro, adoradores de coro, alabanza, fiesta, gloria, gracia, así se traduce, la palabra, toda, pero toda, se deriva, de la palabra, yada, y la palabra, yada, extender, la mano, que es lo mismo, que dije al principio, extender la mano, extender la mano, específicamente, reverenciar, o adorar, con las manos, extendidas, adorar, con las manos, extendidas, de manera, intensiva, o sea, cuando se expresa, profundamente, esa definición, significa, lamentar, retorciéndose, las manos, esto es, cuando, en vez de, fiesta, y festejo, en la adoración, yo estoy humillado, delante de Dios, me estoy lamentando, y tengo mano levantada, pero retorciéndola, como el que está, gimiendo, delante de Dios, o está en la voz, expresiona, júbilo, y está, Señor, porque ambas cosas, son alabanza, la humillación, es una preciosa alabanza, el reconocimiento, el confesión, el confesión de pecados, eso es adoración, levantar las manos, se traduce, a aclamar, alabanza, alabar, celebrar, confesar, mire, confesar, declarar, declara, confesando, glorificar, exaltar, etcétera, etcétera, ahora, escuchen ahora, la palabra, toda, es un sustantivo, en hebreo, un sustantivo femenino, que significa, alabar, con acción de gracias, oiganme, alabar, con acción de gracias, significa, la palabra, describe, una ofrenda, de acción de gracias, otra palabra, traigan una ofrenda, de acción de gracias, significa, mis amados, ahí, ahí habla de las diferentes ofrendas, que eran de acción de gracias, en Levítico, pero no, no meter en eso, voy a, porque no tengo el tiempo, la palabra, esa palabra, toda, ilustra, alabanza, por la presentación, de cánticos, de acción de gracias, y alabanza, que, escuchen, que, que, ensalzan, las maravillas, poderosas del Señor, por ejemplo, no, no, no tienen que buscar, en tu texto, Neemía 12, 27, Salmo 26, 7, Isaías 51, 3, se refiere, a los gritos, de júbilos, y de acción de gracias, la bondad, y la alabanza de Dios, tenían que estar, en los labios, de sus enemigos, como Acán, en el sentido, de proclamar, la gloria, de Dios, mientras se confiesa, y se abandona el pecado, como dice Josué, 7, 17, a mí siempre, me llamó la atención, que, que Josué, cuando, cuando descubren, Acán, con el anatema, dice, hijo, confiesa, y da gloria a Dios, gloria a Dios, un hombre, que lo van a matar, porque aún, en ese extremo, Dios es digno, de alabanza, entonces, en resumen, toda, o alabar, un sacrificio, un sacrificio, de alabanza, según, la definición, hebrea, un sacrificio, de alabanza, es un sacrificio, de acción, de gracia, y de reconocimiento, de proclamar, las maravillas, de Dios, en otras palabras, entonces, ahora entiendan, después que Dios, termina la sentencia, acerca de la, de la adoración, engañosa, le da la solución, dice, sacrifica a Dios, alabanza, paga tus votos, al altísimo, invócame, en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás, Dios está diciendo, escuchen ahora, Dios le está diciendo, escucha Israel, yo no te voy a reprender, a ti, por tus, por tus sacrificios, y holocaustos, que tú traes, continuamente, delante de mí, sino, porque tú quieres, que yo te felicite, tú piensas, que me estás haciendo, un favor, cuando yo soy, el dueño de todo, y aún la ofrenda, que tú traes, es mía, tú con tu adoración, quieres que yo, te adore a ti, en vez de tú, adorarme a mí, y ahora dice Dios, tú quieres, que la cosa, cambien, entonces, tráeme, sacrificio, de alabanza, sabe, que quiere decir, ven a mí, ven a mí, a reconocer, lo que yo soy, lo que yo soy, lo que yo he dicho, y lo que yo he hecho, exáltame, por lo que yo soy, proclama mi gloria, proclama mi santidad, mi verdad, mi justicia, mi bondad, a través, de los cánticos, y ven con acción de gracia, el que viene con acción de gracia, viene a decir, yo soy deudor, no tenía nada, no merecía nada, pero tú, con gracia, te inclinaste hacia mí, y tuviste misericordia de mí, en otras palabras, invierta tu adoración, y en vez de concentrarle en ti, concéntrale en mí, y en vez de hablar de tus obras, habla de las mías, y ven a traer ofrenda, no por lo que tú has hecho, sino por lo que yo he hecho, a tu favor, no por lo que tú eres, sino por lo que yo soy, para ti, ¡Aleluya! Amén, y dice, y yo te honraré, y yo te honraré, quiere la iglesia, que Dios la honre, entonces invierta tu adoración, desconcéntrala de ti mismo, Él es el objeto de tu adoración, Él es el todo, en la adoración, habla de sus obras, no de las tuyas, habla de sus méritos, no de los tuyos, porque alabanza, es ponderación, es reconocimiento, el que viene con acción de gracia, es porque le debe todo a la gracia, es porque se siente endeudado, está impresionado, porque no mereciendo nada, Dios le ha favorecido, eso es sacrificio de alabanza, y hazlo con júbilo, con gritos, amén, porque todas las ofrendas, de acción de gracia, eran jubilosa, alégrate en Dios, no te alegres en ti, no es el efecto de la música, estás adorando y saltando, porque Él es bueno, Él es grande, Él es poderoso, tuvo misericordia de mí, mereciendo yo castigo, condesciende, y me da lo mejor, amén, aleluya, aleluya, la manera, de acabar con la dispersión, es cambiando, el objeto de nuestra adoración, tú no eres el objeto de la adoración, Dios es el objeto de la adoración, Dios no te tiene que dar gracias a ti, tú debes dar gracias a Dios, Dios no te debe reconocer a ti, tú debes reconocer a Dios, Dios no te debe aprobar a ti, tú debes aprobar a Dios, Dios no debe exaltar tus obras, tú debes exaltar las suyas, Dios no debe hablar de lo que tú eres, tú debes hablar de lo que Él es, y en los sacrificios de alabanza, eso es lo que se hace, y pagar los votos, significa, cumplir lo que he prometido, paga los votos, si hiciste una promesa, págala, en otras palabras, fíjense, fíjense una cosa, atención, atención, solución, para la adoración, sacrificio de alabanza, solución, para la vida moral, tú tienes la palabra a mí en la boca, pero tú la tienes en la espalda, ahora, haz, cumple lo que prometiste, tus votos es, que la palabra que me hablaste, a mí, cúmplela, no solamente con la boca, trae lo que prometiste, o sea, que tu vida esté comprometida conmigo, con integridad, y para terminar, porque el tiempo se me acabó, te voy a, la mejor definición, fíjense, increíble, yo, 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 les expuse todas esas definiciones, para que ustedes entendieran, miren como el escritor de los hebreos, lo dice con, con palabras, eh, precisas, vamos a proyectar ahí, a hebreos, trece, quince, y dieciséis, hebreos, trece, quince, y dieciséis, así que, ofrezcamos siempre a Dios, atención, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, Jesucristo, sacrificio de alabanza, y miren como defino, esto es, diga, esto es, o sea, definición, fruto de labios, que confiesan su nombre, aleluya, fruto, fruto de labios, confesar, porque la palabra también significa confesar, declarar, declarar su grandeza, declarar su poder, declarar su santidad, su justicia, declarar sus maravillas, sus portentos, su compasión, todo lo que Él es, confesar todo eso, en vez de confesar lo que yo soy, confesar lo que Él es, confesar lo que Él es, no hablar de mí, hablar de Él, la ofrenda es un medio para decir, estoy feliz contigo, estoy contento contigo, estoy maravillado de ti, estoy impresionado por lo que tú eres, por lo que tú has dicho, cómo tú lo cumples, me impresiona tu fidelidad, y quiero expresar esto, cómo lo hago, va a tener una ofrenda para ti, la ofrenda es el medio, el fin, es el corazón, que viene, dice, dice, que entremos, entremos, a su presencia, con alabanza, y acuérdense, que la palabra alabanza, toda, es extender las manos, Pablo, el apóstol Pablo dice, a Timoteo, dice, creo que en segunda de Timoteo, dos, o primer de Timoteo, dos ocho dice, dice que, levantando manos santas, sin ira ni contiendas, mira ahí, quiero pues que los hombres, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, si levanto manos santas, y la extiendo, no puedo estar murmurando al hermano, ni robando, ni mintiendo, si estoy proclamando, el nombre de Dios, el fundamento de Dios, está firme, teniendo este sello, conoce Jehová, a los que son suyos, y apártese de iniquidad, todo aquel que invocare, su nombre, apártese de iniquidad, todo aquel que invocare, su nombre, que eso es lo que Dios reclama, entonces, termino, y les dejo los dos textos, los tres textos, ya entienden, que el 17, pues tú aborreces, la corrección, ellas, a tu espalda, mis palabras, a eso Dios responde, en la última parte del 21, pero te reprenderé, y las pondré delante, de tus ojos, tú echaste, mis palabras, en tus espaldas, yo las traeré, frente a ti, ahora, muy bien, ya sabemos, como, lo que significa, el versículo 17, pero, esta es, el llamado de Dios, a nosotros, amados, si quieren ustedes, que, la iglesia, que termine la dispersión, porque le estamos echando, la culpa al gobierno, al alcalde, por favor, después de un año, le estamos echando, la culpa a los gobiernos, que, que están tratando, de evitar, un problema mayor, y no, y no, entendemos, que esto es un asunto, espiritual, y Dios está diciendo, que el pecado, de la iglesia, por el cual vino, la dispersión, es porque han echado, su palabra, en la espalda, porque han tomado, en vano, su palabra, en su boca, y porque han tenido, una falsa adoración, pero, a Jehová, es un llamado, dice, sacrifica a Dios, alabanza, paga tus votos, al altísimo, invócame, en el día de la angustia, te libraré, y que cosa, y tú me honrarás, y tú me honrarás, pero con esa ofrenda, engañosa, no me vas a, a honrar, tomando mi palabra, en vano, tú no me vas a honrar, y mire como termina el 23, el que sacrifica alabanza, ese es el que me va a honrar, el que me da culto a mí, el que me exalta a mí, el que me confiesa a mí, el que no habla de sí, sino de mí, el que está contento, y feliz, y da gracias, por la bondad mía, para con él, y ahora viene, la solución para, para la vida moral, al que ordenar es su camino, que significa ordenar el camino, recuerda los mensajes, ordenar el camino, a través de la palabra, pues, tú andas torcido, siguiendo, corriendo detrás del ladrón, del adultero, y murmurando, todo lo contrario a mi palabra, pues mira, la solución número uno, para la adoración, el que sacrifica alabanza, me honrará, la solución para una vida, para una vida inmoral, al que ordenar es su camino, le mostraré, la salvación de Dios, darle un aplauso al Señor, Aleluya, Amén, Amén, hermano Dios se sentó, en el trono del juicio, airado, molesto, llamando, como testigo, a los cielos, y a la tierra, y termina, haciendo una invitación, de misericordia, God is good, all the time, all the time, God is good, como es posible, que alguien, que se siente, en el trono, enojado, termina, haciendo una invitación, tan hermosa, diciéndole a su pueblo, cuál es la solución, no es eso, la vida del reino, que Dios, nos ha enseñado, que Dios es el todo, en el servicio, el todo, en las relaciones, el todo, en la alabanza, el todo, en la adoración, el todo, en el evangelismo, en la proclamación, en la mayordomía, en todas las cosas, Dios es el todo, eso es sacrificio, de alabanza, eso es fruto, de labios, que confiesan, su nombre, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a ti, sea la gloria, dígalo conmigo, dígalo conmigo, dígalo conmigo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a ti, se ha dado la gloria, póngalo ahí en el texto, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a ti, se ha dado la gloria, aleluya, alábalo, apláudele, bendícele, aleluya, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia, y por tu verdad, aleluya, amén, 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 eso es poner a Dios al frente, eso es poner a Dios al frente, no detrás, ponerlo al frente, ponerlo al frente, ponerlo al frente, darle rostro, no darle la espalda, sacrificios de alabanza, pagar los votos, honrar al Señor, oremos a Dios, Padre en el nombre de Jesús, gracias, por tu palabra bendita, gracias, estoy maravillado Dios, no hay nadie como tú, te vemos cada día, eres el invisible, que te haces visible, bendito eres Dios, gracias, por tu palabra Dios, como es posible, que te sientes a juzgar, de la manera solemne, que tú lo proclamas, y lo hiciste en este salmo, y tú termines de una manera tan tierna, tan hermosa, dando, hacernos un llamado a la solución, Dios mío, cuánto hemos aprendido hoy, gracias por enseñarnos, vuélveme a ti Señor, vuélveme a ti, vuélveme a mi casa a ti, vuélveme a mis hijos a ti, vuélveme a mis nietos a ti, vuélveme al amanecer de la esperanza a ti, vuélveme a la iglesia de las naciones a ti, vuélve a Israel a ti, vuélveme a los perdidos a ti, queremos que Jesús reine, queremos verlo reinar, queremos que termine ya el tiempo del hombre, y que venga tu tiempo, perdónanos oh Dios, por nuestra adoración engañosa, y por nuestra ambivalencia, nuestra doble vida, perdónanos Dios, y te queremos suplicar, que la esencia, la esencia de ese llamado, se cumple en nosotros, hoy te damos y siempre, sacrificios de alabanza, labios que confiesan tu nombre, a ti solamente la gloria, gracias, llévanos en paz a nuestros hogares, con tu bendición, te pido y te pedimos, que tú regreses de nuevo a la iglesia, que tú convoques de nuevo a tu pueblo, para que las grandes congregaciones, las grandes asambleas, te alaben Señor, por favor, restáuranos, vuélvenos, sácanos, termine la dispersión, el esparcimiento Señor, y vuelve a congregarnos, a convocar, a convocarnos, para que juntos, con júbilo, con alegría, con festejos, celebremos tus obras, tus maravillas, y no nos callemos, de hablar de ti, gracias oh Dios, en el nombre de Jesús, amén, dale un aplauso al Señor, amén, hermanos, mi hermana, Dios te bendiga, ahí donde estás, llegue la bendición de Dios, como el río que sale de tu trono, inunde todo tu ser, que esta palabra, sea verdad en tu vida, en el nombre de Jesús, amén, dale otro aplauso al Señor, este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga.